Icónico luchador de la AAA pierde la vida Lamentablemente se reportó este pasado 31 de marzo que el gremio de la lucha libre mexicana se encuentra de luto, y es que por la tarde se reportó que Silvercat, quien fue una de las máximas estrellas de la AAA a principios de los años 2000, perdió la vida, convirtiéndose desde entonces en una figura muy icónica en este deporte tan querido, ganándose gran popularidad en la lucha libre mexicana, y pertenecía al grupo nombrado Los Vatos Locos. Así pues, esta noticia fue revelada por sus compañeros del mismo grupo, Florencio Díaz Bolaños, alias MyFlower, quien a través de sus redes sociales le agradeció por esas experiencias vividas juntos, y a su vez se despidió de su gran amigo y colega. Dijo y cito, Descansa en paz Silvercat, al lado de tu hermano el picudo, Dios los tenga en su diestra. Y cabe resaltar que el nombre real de este luchador en cuestión es Antonio Hernández Herrada, y su deceso ha dejado en el cuadrilátero un gran vacío. Por otra parte, no olvidemos mencionar que Silvercat falleció a una edad no tan grande, 53 años tenía el señor, y las causas exactas de su deceso aún son un tanto desconocidas, pues aún no se han sido reveladas, no sabemos si estaba enfermo o si fue víctima de algún altercado con gente peligrosa. Y bueno, también cabe resaltar que Antonio Hernández dio vida a otros personajes en el cuadrilátero, entre ellos los más conocidos son y fueron Reptil, el enjambre y el hijo del espectro. Finalmente cabe resaltar que Silver siempre será recordado por sus habilidades en el drink, pero también por su distintiva caracterización, pues no sé si se dieron cuenta pero su maquillaje era una alta referencia a Kiss, la banda de rock en inglés, pues fueron una inspiración para él, y eso lo llevó también a ser ampliamente reconocido a lo largo de su trayectoria en la lucha libre mexicana, claro solo hasta el 2021, que fue cuando puso fin a su carrera profesional y dejó atrás una trayectoria llena de éxitos y momentos memorables, los cuales ahora gracias a las redes han quedado plasmados en la historia y que podrán ser disfrutados por los fanáticos de este gran deporte, cada que quieran recordar una gran pelea. Les deseamos al icónico luchador que descanse en paz, a sus familiares le mandamos un abrazo y nos unimos a su pérdida, pues un gran hombre se fue de sus vidas. No olvides suscribirte y regalarnos un like. Gracias. 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 Gracias.